Ante el silencio que guarda el presidente de Nicaragua sobre las reformas electorales, eso demuestra que hasta el momento no hay interés de discutirlas por parte de dicho gobierno, afirma Juan Velázquez, experto en dichos temas. Todo vislumbra a que justamente por ese silencio del gobierno del presidente Ortega, las reformas electorales no han tenido ningún resultado desde ningún punto de vista. Entre tanto, el tiempo avanza, ya estamos finalizando este año 20, entramos al año electoral pleno y no hay reformas electorales. Yo supongo que el presidente Ortega llevará esta espera hasta el final de un tiempo, de tal modo que cuando él decida conceder estas reformas electorales maquilladas, por supuesto que no expongan su gobierno, su poder, ya será demasiado tarde para la oposición, para la presión que la oposición pueda hacer y también demasiado tarde para la comunidad internacional. De tal modo que yo siento que tendremos unas elecciones presidenciales en noviembre de 2021 como fallidas, llenas de inconformidades, tal vez de violencia o a la que no, y de censura a nivel continental de parte de los Estados Unidos, de parte de Canadá, países europeos, y en el año 2021 y sucesivamente tendremos una situación peor de la que estamos viviendo. Velázquez agrega que el gobierno firmó un compromiso de entendimiento con la OEA sobre dicho tema. Firmó un compromiso de entendimiento con las autoridades de la OEA para trabajar en pos de un estudio de reformas electorales con vista a las elecciones nuestras nicaragüenses en noviembre de 2021. Desde esa fecha ha sido infructuoso la presión, ha sido infructuoso los llamados, incluso ha sido infructuoso las menciones que personales del gobierno han hecho con relación a futuras reformas electorales. Desde esa fecha, como repito, han sucedido muchísimos hechos políticos adversos a la situación nicaragüense, las sanciones políticas contra personas han sido contundentes hacia esas personas y sus familias y sus negocios y sus empresas.